Así se vivió el día del alfabeto coreano. Comenzamos con la ponencia del hengul y su impacto en la vida de los salvadoreños. Los asistentes pudieron conocer más de Corea y las oportunidades de estudiar en este país. También tuvieron la oportunidad de jugar sus juegos tradicionales. Conocieron el alfabeto y la escritura de la mano de una maestra nativa de este país. Aprendieron más sobre su literatura y conocieron su vestimenta tradicional. Pero también los asistentes probaron la comida de este país oriental. Síguenos y sigue la página del Instituto Reyes John San Salvador en Facebook y conoce más de estas actividades.